Un día después de la exclusiva de Isa Pantoja en la revista Lecturas, en la que desvela cómo es la verdadera situación familiar que se vive en Cantora. Las reacciones nos han hecho esperar. La primera, la de su prima Anabel Pantoja. No has hablado nada con ella, no te has dicho nada. Buenos días, no. ¿Y qué te parece que haga estas declaraciones ahora? Cada uno puede hablar lo que quiera, tiene todo su derecho. Y por supuesto estábamos ansiosos de ver a la hija de la tonadillera tras sus polémicas declaraciones. En las que asegura que a día de hoy todo sigue igual. ¿Había subido ya alguna llamada de advertencia como aparece en la revista que te podían haber llamado después de que se publicara? No. ¿Y temas que te llamen o algo? No. ¿Sigues pensando que todos los Pantoja se venden por dinero? Pues claro, ahí te van a criticar mucho. Con tu tío Agustín, que también hay un capítulo ahí bastante importante que le has dado en esa entrevista. ¿Se arreglan algún día las cosas? No lo sé. ¿Has podido hablar ya con tu madre, Isa? ¿Has podido hablar por teléfono con ella? ¿No? ¿Aún no? Sí. Nada. ¿Y no te explican por qué no puedes hablar con ella? No sé, no sé. ¿Por qué no ha hablado Isa Pantoja aún con su madre? ¿Qué tiene que decir a todo esto el tío Agustín de las palabras de Isa sobre su mala relación? ¿Qué tendrá que apuntar Kiko Rivera sobre la decepción de Chabelita? Parece que se espera un verano revuelto en el Clan Pantoja.